Los sujetos de 26 y de 38 años se fueron detenidos en Durango por el delito de agresiones calificadas en agravio de un árbitro de fútbol de 20 años. Presuntamente el pasado 30 de marzo, en una cancha donde se llevaba a cabo un partido, golpearon al joven, al árbitro, por marcar una falta al equipo que se llama hamburguesas El Alacrán, situación que lo dejó inconsciente.